La autoridad del México Me decía mi abuelito para mandar a pedo Viva México cabrones La autoridad del México Señoras y señores, sean bienvenidos Sean bienvenidos Esta noche vas a disfrutar de un espectáculo totalmente diferente De un espectáculo sorprendente La autoridad del México La autoridad del México La autoridad del México La autoridad del México Inspiración Coraje Coraje Y entrega Son los factores que caracterizan hoy en día al exponente musical más trascendente de la historia La autoridad del México La autoridad del México Soy el pata de perro, porque nunca ha ido vivo, atendiendo a las mujeres, luego a las piernas marinas. La movilidad de México. La movilidad de México es tiempo de que vivas lo que es un buen espectáculo. La movilidad de México es un espectáculo de cada uno de ellos, entre San Pedro y Chihuahua. La movilidad de México es un espectáculo de cada uno de ellos. La movilidad de México es un espectáculo de cada uno de ellos. La movilidad de México es un espectáculo de cada uno de ellos. La movilidad de México es un espectáculo de cada uno de ellos. La movilidad de México es un espectáculo de cada uno de ellos. La movilidad de México es un espectáculo de cada uno de ellos. La movilidad de México es un espectáculo de cada uno de ellos. La movilidad de México es un espectáculo de cada uno de ellos. La movilidad de México es un espectáculo de cada uno de ellos. La movilidad de México es un espectáculo de cada uno de ellos. La movilidad de México es un espectáculo de cada uno de ellos. La movilidad de México es un espectáculo de cada uno de ellos. La movilidad de México es un espectáculo de cada uno de ellos. La movilidad de México es un espectáculo de cada uno de ellos. La movilidad de México es un espectáculo de cada uno de ellos. La movilidad de México es un espectáculo de cada uno de ellos. La movilidad de México es un espectáculo de cada uno de ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!